Y otro año más nos encontramos aquí en T.D. Salsa en Sinclair con la música, la energía, el baile y todo lo que nos encanta en nuestra comunidad latina. Lo que más me gusta de T.D. Salsa en Sinclair es el ambiente. Hay mucha gente, mucha gente feliz bailando. Me encanta el ambiente latino. Bueno, de T.D. Salsa en Sinclair me gusta la vibra, me gusta la música, me gusta la comida, me gusta que me siento como en casa. Lo que más me gusta de T.D. Salsa en Sinclair es ver a la gente de todas las culturas latinas que vienen a festejar nuestras culturas. Lo que más me gusta es que se junta toda la comunidad latina, todo lo de Brasil, Colombia, El Salvador, Ecuador, Perú, Nicaragua, todos los latinos unidos aquí en Salsa en Sinclair comiendo, disfrutando, bailando con la salsa. ¡Epa! Nosotras desde que llegamos empezamos a escuchar la música y queríamos empezar a bailar, pero teníamos un poquito de hambre y nos fuimos a buscar un poco de comida. Es maravilloso que conozcan nuestra comida, nuestros bailes, la música, la alegría de todo el pueblo latino. Lo que más me gusta de T.D. Salsa en Sinclair es la comunidad, como viene la gente a ver la cultura latina. Soy ecuatoriano y pues vengo siempre todos los años a disfrutar de lo que ofrece este gran, gran, gran festival en Toronto. Es la comida, bailar, me encanta la música que es en vivo. Lo que más me gusta de T.D. Salsa en Sinclair es que es una oportunidad genial para difundir la cultura latina. Yo soy de México. Soy ecuatoriano. Yo soy boliviano. Yo soy de Colombia. Yo soy de Perú. ¡Ecuadón! ¡República Dominicana! Yo soy de Argentina y me encantó T.D. Salsa en Sinclair. Yo soy de México. Yo soy de México. Yo soy de México. Gracias.